¿Qué tal amigos? Les saluda Ashley desde Champions Aerosels. En esta ocasión quiero contarles lo fácil que es adquirir un carro con nosotros. No importa si no tienes licencia, solo necesitamos tu identificación y tampoco importa si tienes mal crédito o buen crédito. Nosotros podemos cumplir tu meta. ¿Estás listo para manejar tu nuevo carro? En Champions Aerosels, ¡estás aprobado!